Y empezamos el top 3 de la semana con el señor Eseguiri y su subfusil P90 Un subfusil que posiblemente sea inferior a muchos de los que hay en el 2042 Pero fijaros como utilizándolo perfectamente con las distancias adecuadas y moviéndose perfectamente Puedes hacer como está haciendo Eseguiri un gran clip Siempre matando a diestro y siniestro todo lo que se acerca hacia él en el mapa de manifiesto Realmente clip increíble utilizando este subfusil P90 Aquí lo tenéis derecha, izquierda, todo lo que se viene, gran clip, Eseguiri fantástico clipazo que te marca Y en el top 2 de esta semana tenemos a Pabluski Y ojo porque aquí con el C5 va a dar cuenta de ese map increíble multi kill que se marca aquí con el C5 Pero ahí no acaba la cosa porque con esta mira térmica se marca aquí una doble con otra baja Tres kills de una atacada increíble Y ahora se mete un buen chute para coger la adrenalina justa para buscar a los enemigos Y hacerse de nuevo una doble baja Fantástico el señor Pabluski Y aquí tenemos el top que es para la 6 HZ Y ojo porque va con el fusil de asalto de metal Y fijaros como lo lleva Multi kill increíble Cogiendo siempre buenas coberturas Chute que se mete Y aquí vuelve a hacer de las suyas otra kill Multi kill de nuevo Increíble sacando la pipa a pasear Fantástica, increíble El clip que se saca aquí el señor la 6 HZ Se pone ahí las plaquitas Recarga porque con ese fusil de asalto siempre faltan balas Pero él las dosifica perfectamente para seguir matando Cogiendo cobertura Haciendo que el equipo vaya para adelante Y realmente clipazo del señor la 6 HZ Número 1 Incontestable Y bueno deciros que esta semana Han habido varios clips que se han quedado a las puertas Y quiero hacer mención porque el jurado Hemos tenido nuestros más y nuestros menos Diciendo bueno es que debería de estar, no debería de estar Y voy a hacer mención a estos dos vídeos Porque han estado ahí, ahí Tanto el de Mr. Antoine con un vuelo muy preciso Un vuelo del halcón muy preciso Y también el señor Jumatrix Con un gran vídeo de helicópteros Chicos, vamos al lío Muy buenas camperuzos Pues el vídeo de hoy realmente no es de Battlefield Pero sí que podemos ver cómo está el mercado Y con esto ver si realmente El siguiente título de la saga Battlefield Va a ser como ha sido hasta ahora ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque todos estos títulos que vamos a ver De Finals, RC Riders De Marca Studios Ex-desarrolladores de DICE Y también, como vamos a ver De Division Van a ser juegos free to play Y esto nos podría dar que pensar Que todo el juego de Battlefield O ese universo Battlefield Podría ser free to play O a lo mejor Cierta parte del juego Sería free to play Y es que Parece ser que las desarrolladoras Están intentando sacar juegos gratis Para crear mucha expectación A traer mucha gente Y de esta forma A futuro Conseguir realmente Que el juego sea rentable Que al final Es lo que se pretende Aunque nosotros lo disfrutamos Aunque ellos Como desarrolladores Intentan hacer su trabajo bien Los que están detrás Electronic Arts Nexon Todas estas empresas grandes Lo que quieren es Conseguir dinero Que ese juego AAA En el que están apostando dinero Que están invirtiendo dinero Pues que sea rentable Y que les ofrezca unos beneficios Esto al fin y al cabo Es oferta de demanda Negocios Y esto es el mundo actual De los videojuegos Por eso en muchas ocasiones Decimos Bueno es que parece como Que los shooters No están sacando buena calidad Bueno a ver si realmente Con estos free to play Siendo de acceso Realmente libre Para todo el mundo Conseguimos que los shooters Que haya gran variedad Y que podamos disfrutar De juegos Como hemos tenido En la saga Battlefield Juegazos Que hemos disfrutado Desde el día uno Bueno chicos Pues vamos al lío Tenemos al principio ARC Raiders Un juego que vengo siguiendo Desde que salió Prácticamente la primera noticia Que le tengo muchísimas ganas Y es un juego Que va a ser también Free to play Multiplataforma Así que la gente de consolas Lo vamos a poder disfrutar Porque la gente de PC Tiene muchísimos shooters Muchísimos shooters Pero en consolas No hay tantos Y este juego De extracción Porque al principio Era un juego Cooperativo Totalmente cooperativo Pero lo han transformado En un juego De extracción Donde podremos Lootear Conseguir activos Y luego poder extraerlos La verdad es que Es un juego Que tiene muy buena pinta Yo seguramente Juegue esa alfa Si me dan acceso Juegue la beta Si me dan acceso Y la verdad es que Tengo muchísimas ganas De probarlo Y hoy han dado la noticia Que el 29 de junio Va a ser la alfa Cerrada Esto es para PC Vamos a ver si Hay alguna forma De tener acceso Porque realmente Tengo muchísimas ganas De probarlo Y comentaros que Esto es una alfa Cerrada Que te apuntas en Steam Te registras en Steam Y bueno Si hay suerte Te envían un código Y lo puedes activar Y jugarlo Al igual que en The Finals Que también es de Embarque Studios Y actualmente Está activa La beta Bueno La segunda beta De The Finals Que yo estuve probándolo ayer Y la verdad es que Me estuve divirtiendo bastante Creo que Mañana os traeré Un vídeo sobre esto Porque es un juego Que realmente Tiene cosas muy interesantes Y ojo Porque también Hay otro juego Otro shooter Que también va a ser Multiplataforma Y también os dejo El link Bueno De este sí que os dejo El link En la descripción del vídeo Porque tenéis que Registraros en Ubisoft Para poder jugar Y es el de Division Herland Y ojo Porque también Va a ser un juego De extracción Parece como que Se están orientando Bastante los juegos De este tipo Últimamente Y realmente Están funcionando Así que No sería de extrañar Como os digo Y por eso digo Que siempre hago estos vídeos Mirando a Battlefield No sería descabellado Pensar que el siguiente título De la saga Battlefield Como decía antes Fuera free to play Y también fuera O tuviera algún modo De extracción No sería totalmente Descabellado Y bueno Deciros que Este juego de Ubisoft Está basado en The Division Será free to play No sé si lo conocéis Y la verdad es que Este Herland Tiene muy buena pinta Está basado en la zona oscura De The Division Donde Una zona que le gustaba Muchísimo a la gente Donde también Tienes que extraer activos Cogerlos Llevarlos a una zona Y extraerlos Y es que parece ser Que este es el Modo de juego Que está actualmente Pegando Que está triunfando Y siendo free to play La gente Acude a jugarlo Porque es totalmente Gratis Y de esta forma Como decía anteriormente Atraen muchísima Masa de gente Y al final El juego Acaba siendo rentable Con skins Con pagos Que hace la gente Porque te gusta el juego Y como te gusta el juego Al final acabas comprando Cosas que te ofrecen En la tienda Bueno chicos Esta es la información De hoy Quería traeros Un poco Como está el mercado Acercaros también Las novedades Recordaros que El The Finals Va a llegar este año El RC Riders Aunque vamos a tener Posiblemente Alpha este año Y Beta Posiblemente también Este año No me está viendo ya nada Pero este juego Si que llegará El año que viene Y bueno Tendremos también The Division Headland Que también llegará Este 2023 O por lo menos Eso parece ser Todo esto Lo ponemos siempre Entre paréntesis Porque sabéis que A veces se retrasan Las fechas Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Agradecer a toda la gente Que estáis ahí Que sois realmente increíbles Daros siempre Y muchísimas gracias A todos los que me apoyáis Tanto en Twitch Como en vuestra suscripción Y en Youtube Siendo miembros premium Y miembros premium top Sois la caña de picaña Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al like Si os ha gustado A la campanita Para que os avise Del contenido que voy poniendo Y suscribiros al canal A este humilde canal Que vosotros lo hacéis Muy grande Vengan peruzos Nos vemos dentro de muy poco Mucho Battlefield Mucho competitivo